Califica a Marina como daño colateral la ejecución de familia. Juan Velázquez dijo que los proyectiles no se dispararon contra el vehículo en el que viajaba la familia, sino porque ellos estaban pasando por ahí. La muerte de la familia, dos niñas y su madre, en el enfrentamiento entre marinos y presuntos sicarios se trató de daños colaterales, afirmó Juan Velázquez, el asesor jurídico de la Secretaría de Marina. La Marina, Semar, comentó a Ciro Gómez Leiva, en Radio Fórmula, que los proyectiles no se dispararon contra el vehículo en el que viajaba la familia, sino porque ellos estaban pasando por ahí, según los peritajes de la Procuraduría General de la República, PGR. Los proyectiles no se les dispararon de manera directa, fue porque en ese momento estaban pasando por ahí durante el enfrentamiento y a pese a esto, la Marina asumió la responsabilidad del fallecimiento de la familia en un fuego cruzado en Nuevo Laredo. Tamaulipas, dijo. De acuerdo con Velázquez, el helicóptero cuenta por un arma con capacidad destructora que dispara más de 50 balas por minuto y si se hubiera tratado de un ataque directo el auto no hubiera registrado 16 impactos de bala. Se cruzó el vehículo y fue alcanzado por pocos disparos, bueno no pocos, 16 cuando la aeronave dispara 50 balas por segundo y no fueron todos de la Marina, fueron unos de los delincuentes y otros del helicóptero. En ese sentido me refiero al daño colateral, apunto. Más información en el blog del narco.com.